El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. ¡Alerta en el Japón! El tifón Wipa, considerado el más fuerte de la última década en la zona de Tokio, ha rozado esta madrugada al este de Japón para luego dirigirse hacia el noreste, en donde se encuentra la accidentada central nuclear de Fukushima. Según la agencia meteorológica japonesa, Wipa se mueve a 30 kilómetros por hora. Además, va lento y genera vientos de hasta 180 kilómetros por hora, que ha causado estragos en Tokio y en las islas del este, y eso que solamente las ha rozado. Hasta ahora autoridades han reportado 13 víctimas mortales, cifra que pues desde luego puede variar. Y vámonos hasta el Vaticano, en donde se cierra la era Bertone. Tras siete años de mandato, se cierra la era del polémico y poderoso cardenal Tarciso Bertone al frente de la Secretaría de Estado Vaticana. El Papa Francisco dio el cargo al arzobispo Pietro Parolin como secretario de Estado del Vaticano, quien por cierto no pudo ir a tomar el cargo ya que tuvo que someterse a una operación urgente. Pero no importa, el Papa Francisco recibió el nuevo número dos de la Santa Sede in absentia, que quiere decir en ausencia. Explicó que el prelado se va a incorporar en las próximas semanas. Con ello, se acaba la era Bertone, que estuvo llena de intrigas palaciegas, de filtraciones comprometedoras, de acusaciones de malos manejos de la administración de la cura romana, y claro, una grilla de muchísimo cuidado. El arzobispo Parolin, de origen italiano, cuenta con una amplia carrera diplomática y mucha, mucha experiencia en América Latina. Hasta ayer el anuncio del Vaticano en Venezuela, o sea que está acostumbrado a las altas temperaturas de la política, representa el inicio de una nueva era de las relaciones exteriores de la Santa Sede y el inicio de reformas a fondo de la cura romana, ya que además de tener control sobre la diplomacia, va a tener control sobre las finanzas del Vaticano. Todo usted nota. Y en Estados Unidos, finalmente, hay acuerdo. Líderes demócratas y republicanos del Senado norteamericano alcanzaron un acuerdo bipartidista para elevar el techo de endeudamiento y así evitar un default o impago de obligaciones, así como volver a abrir el gobierno federal tras un cierre parcial de 16 días, nada más ni nada menos. El anuncio lo dio el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, y lo calificó como un acuerdo histórico, consensuado, para reabrir servicios del Estado y evitar un default, según dijo Reid en el Senado, sobre el pacto alcanzado, junto con su contraparte líder de la minoría republicana en el nicho senatorial, Mitch McConnell. El presidente Obama felicitó a Reid y a McConnell por llegar a acuerdos e instó a moverse rápido para levantar la parálisis del gobierno y, sobre todo, recuperar la confianza de los Estados Unidos. Pasará por la égida de la Cámara de Representantes, liderada o dominada por republicanos. Se espera que no pondrán mayor resistencia y también, desde luego, pasará de manera ya prevista por parte del Pleno del Senado de los Estados Unidos. Y con ello, evitaron una catástrofe económica. Y en México, entre dimes y diretes, diputados apalan el Código Fiscal. El Pleno de San Lázaro aprobó el dictamen en lo general de reformas al Código Fiscal de la Federación, con 400 votos a favor, 57 en contra y dos abstenciones. El resultado fue suavizar lo que la oposición denominó y ha denominado el terrorismo fiscal que contenía. Entre otras cosas, se corrigieron pretensiones como establecer una cláusula antielusión que dotaba a la autoridad hacendaria de facultades extraordinarias para determinar de manera discrecional la tipificación de un delito de fraude sin comprobar sólidamente la responsabilidad del contribuyente. En fin, esto parte, claro, de la reforma hacendaria. Y así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.bluereport.com.mx El mundo desde México.